Y apiece a que voy cruzando el puente De Matamoros con rumbo a Valle Hermosa Que así divisan las praderas y los ríos Y los cantares de los pájaros hermosos Adiós, Estados Unidos, me despido De sus bellezas y sus artes tan preciosos Sus edificios, aeropuerto y otras cosas Y sus mujeres son las rosas más hermosas Adiós, 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 adiós Y hoy ya me voy pa' no morrer Lo que más quise ser quedó Por no saberme comprender Música Adiós, Estados Unidos, me despido De sus bellezas y sus artes tan preciosos Sus edificios, aeropuerto y otras cosas Y sus mujeres son las rosas más hermosas Música Adiós, 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 adiós Y hoy ya me voy pa' no volver Lo que más quise ser quedó Por no saberme comprender Por ahí, claro que sí De los temas de recuerdo Cruzando el Fuente Dedicada para, especialmente para todos los paisanos